Estamos en la sede Solís viviendo la segunda fecha del Metro Vido Tennis Pro de tercera categoría Están viendo a Fernando Ratti Está jugando contra Sergio Mercado Buen derechazo de Sergio Se transforma en 0-15 el marcador Quince iguales Partido peleado, reñido, con pocos errores Quince treinta Se transforma en 0-15 el marcador 40-30 Mala suerte para Fernando Buena para Sergio Otra vez 40 iguales Derechazo Que se va a largo Breakpoint para Mercado Informo para Circuito Tenis Felipe Bernabé